Iniciamos con el presidente de la Cámara de Diputados, quien calificó como ilegal la convocatoria hecha por la vicepresidente de la Comisión Especial de la Ley de Partidos y acusó a legisladores del PRD y de su propio partido de sabotear el conocimiento del referido proyecto. Juan Reyes con el reporte. No había necesidad de esto. Bastaba con llamar al presidente. Chanchullo, sabotaje y golpe de Estado son algunos de los calificativos que usó Rubén Maldonado para referirse a la convocatoria de la reunión de la Comisión Especial de la Ley de Partidos, realizada por varios legisladores. Considera que la acción viola los reglamentos de ese órgano legislativo. Lo único que tiene facultad para nombrar esa comisión es el presidente de la Cámara de Diputados, de acuerdo a los reglamentos. Y en función de esas facultades, el presidente de esa comisión la representa el diputado Henry Merán. Está fuera de lo que establece el artículo 147 de los reglamentos. Tres días después de recibir la comunicación, él estaba en la obligación de convocar. La situación se produce por las profundas diferencias existentes entre analistas y leonelistas por el referido proyecto de ley. Desde mi punto de vista, lo que está sucediendo hoy es un boicot de ese sector a que se apruebe la ley de partidos políticos. La reunión convocada para este lunes se dejó sin efecto y se fijó para el jueves la Comisión Especial, aunque se vaticina habrá un informe disidente ante el hemiciclo. Ha sido convocada de manera reglamentaria y por la vía institucional para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Ahora, el que sea, se presentará al hemiciclo y el que tenga los votos, ese va a ser el que va a ganar. Porque de que va para el hemiciclo, va para el hemiciclo. Otros insisten en la necesidad de que haya un acuerdo entre los líderes políticos. Porque más allá de las primarias, el tema del tope de gasto. Desde el pasado viernes, comenzaron a correr los 15 días de extensión de legislatura realizado mediante decreto por el presidente Danilo Medina, Juan Reyes, CDN.